Me encanta ver el templo, un día ir podré, me enseñará el Espíritu Santo y lloraré. Muestra templo es casa del Señor, lugar tranquilo y bello, desde niño me prepararé, eres mi bebé sagrado. Hola, muy buenos días mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a una nueva clase de Ben Sígueme con Walter Posada aquí en Central del Libro de Mormón. Y hoy estudiaremos unos capítulos fabulosos de las Escrituras, Éxodo del capítulo 35 al capítulo 40 y estudiaremos algunas cosas del Libro de Levítico. Y antes de comenzar esta clase quiero recordarles que esta clase la veremos del 2 al 8 de mayo, esa es la que estudiaremos. Y espero que sea un instrumento, una herramienta más de su estudio personal y familiar, además del manual y de las escrituras. El manual de Ben Sígueme y de las escrituras donde podemos sacar tantas y tantas enseñanzas. Y quisiera recordarles antes de empezar de lleno con nuestro programa que pueden recordar, terminada esta clase, pueden ver el Ben Sígueme Express con Liz Posada y también esta noche nos pueden encontrar en la charla dominical. Va a ser fabuloso compartir con ustedes, con todos ustedes, en el Ben Sígueme Express de Liz y en la charla dominical de esta noche. Muy bien, y quiero empezar con una pregunta que tengo preparada para ustedes el día de hoy. Yo personalmente, mis amados hermanos y hermanas, aprendo muchísimo de los comentarios que ustedes dejan aquí abajo de la plataforma en YouTube o en Facebook, de esos comentarios que ustedes hacen contestando la pregunta que les dejo durante la clase. Y la pregunta del día de hoy es, ¿qué podemos hacer para seguir con nuestro proceso de santificación? Esa es la pregunta que nos va a ocupar toda esta semana. Y mis amados hermanos y hermanas, nosotros podemos ver, al leer estos capítulos de Éxodo, del 35 al 40, y podríamos decir, bueno, ¿qué puedo aprender yo de todo esto? ¿Qué puedo sacar de toda esta enseñanza, de todos estos capítulos que hablan del tabernáculo, de las telas, de la hechura? ¿Cómo se lleva a efecto esto? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Y por qué esto es tan importante? Yo esperaría, personalmente, mi amado hermano, mi amada hermana, que al leer esta lección, nosotros podamos encontrar todos los símbolos, todas las sombras y todas las conexiones que hay con el Salvador, el tabernáculo antiguo del antiguo Israel y el templo hoy día. Y también que podamos aprender cómo podemos aplicar todas esas cosas a nosotros mismos, a nuestras propias vidas. Y aunque sucedieron hace miles de años, ¿cómo podemos hoy día aplicarlas a mí, a mi familia? ¿Qué puedo hacer yo con toda esa enseñanza del Evangelio? Es lo que espero y es mi cometido como maestro y como su amigo y servidor en este día con esta lección. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos al aula virtual de Ben Sígueme con Walter Posada, aquí en Central del Libro de Mormón. Y muy bien, mis amados hermanos y hermanas, quiero recordarles a todos nuestros hermanos del hermoso país del Perú, que estaremos visitándolos muy pronto, del 10 al 21 de junio, estaremos con todos ustedes en Lima, en Cusco y en Arequipa. Así que espero que nos puedan acompañar ustedes y sus familias y puedan invitar a sus amigos y familiares a que nos acompañen en las charlas y en los momentos que vamos a compartir con todos ustedes en el país de Perú. Muy bien, empecemos por aclarar algo. En Éxodo, en el libro de Éxodo como tal, hay 13 capítulos que hablan acerca del tabernáculo, de su hechura, de la ropa del sacerdote, más capítulos adicionales, incluso en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, se habla de esto. Seguramente hoy vamos a utilizar algunas escrituras del libro de Hebreos que nos van a dar claridad. Pero me impresiona ver cómo el tercio, una tercera parte del libro de Éxodo, se trata de este asunto, de cómo construir el tabernáculo, de cómo hacerlo, de los pequeños detalles, de las ropas del sumo sacerdote. Eso me parece increíble. Ahora, tenemos que pensar en algunas claves que podemos tener para entender todo esto. Y yo me atrevería a decirles, mis amados hermanos, la mejor forma para entender todo esto es buscar a Cristo en estas escrituras. Buscar el simbolismo y buscar también las maneras en cómo todo esto me ayuda a prepararme para centrar más mi vida en Cristo, para santificar más mi vida e incluso me atrevería a decir que todo esto nos va a ayudar para nuestra próxima visita a la casa del Señor. Al templo, entender todas las cosas que vamos a hablar en esta clase, nos va a ayudar a entender nuestra propia investidura. Porque todo lo que vamos a ver hoy, mis amados hermanos, es un símbolo o una sombra del mismísimo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso me impacta, me emociona y me llena de alegría saber que todo esto nos puede ser útil hoy en día. Y no son como hojas de un libro antiguo llamado la Biblia que pasamos y leemos con historias y con un cúmulo de palabras que no nos afectan directamente. Creo que entender el tabernáculo es una hermosa superposición de nuestra adoración en el templo hoy día y hace nuestra participación en la iglesia y en el templo, en las ordenanzas eternas, mucho más significativa. Por eso creo que estudiar todo esto con un buen espíritu y compartirlo en familia nos va a ayudar a estar más convertidos a Cristo. Y como dije en la pregunta al iniciar la clase, ¿qué estamos haciendo para continuar con nuestra santificación? Creo que esta clase tendrá muchos elementos que nos ayudarán a continuar con nuestra santificación personal, la santificación de nuestras familias o a activar o reactivar nuestra santificación, que es posible que esté en pausa o que esté quieta por el momento. Y para eso abrimos en el capítulo 35 de Éxodo. Y ustedes dirán, bueno, pero hermano Walter, este capítulo 35 justo inicia con dos cosas, con el día de reposo y con el dar ofrendas. Y usted dijo que nos iba a hablar del templo y de cómo podemos acercarnos a él y cómo eso nos puede ayudar a santificarnos. Bueno, creo que todas estas cosas tienen un lazo conector, algo que los une. El vivir y santificar el día de reposo. Y el ser generoso con todo lo que tenemos puede ayudarnos muchísimo a santificarnos. De hecho, nos ayuda con una ley máxima que recibimos en nuestra propia investidura, la ley de consagración. Y creo que todo eso tiene que ver con nuestra santificación. Recuerden que santificarse es entregar el corazón a Dios. En la medida en que entregamos el corazón a Dios y que nosotros, por medio del cumplimiento de algunos mandamientos, nos acercamos a él, nuestro corazón se santifica y estamos más dispuestos a vivir de acuerdo con sus leyes. Ahora, empecemos esto leyendo unos versículos iniciales sobre el día de reposo en el capítulo 35, en el versículo 1 y 2. Y me gustaría que al leer el capítulo, el versículo 1, podamos ver cómo subrayamos aquí la última parte de ese versículo 1 porque a mí personalmente me encanta y quiero compartir estos dos versículos con ustedes. E hizo Moisés reunir a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha mandado hacer. Y aquí quiero entonces resaltar en la pizarra esa última parte. Estas son las cosas que Jehová ha mandado hacer. Mis amados hermanos y hermanas, los mandamientos con la bendición para nosotros no son dados por ningún hombre. Es lo que Jehová, lo que Jesucristo, lo que nuestro Padre Celestial nos ha mandado hacer. ¿Y qué le indica a los hijos del pueblo de Israel en este momento? Les dice lo siguiente en el versículo 2. Seis días se trabajará, pero el día séptimo os será santo. Día de reposo, dedicado a Jehová, cualquiera que le hiciere algún trabajo morirá. Y qué interesante que no estamos en esos días antiguos, porque muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas tal vez hemos violado este convenio de guardar el día de reposo. Y miren, aquí era estricto, el que hiciera algún trabajo morirá. Afortunadamente el Señor es misericordioso con nosotros en la actualidad y nos permite vivir el día de reposo. Espera que lo hagamos una señal con Él, un deleite con Él. Pero es flexible en el sentido que hoy día no se aplica la pena de muerte a alguien que trasgreda el día de reposo. Qué interesante ver que parte de nuestra santificación y de nuestra consagración viene del hecho de que nosotros vivamos y honremos el día de reposo. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, uno puede ver esto. Aún para trabajar en el tabernáculo, el Señor pone una condición. No trabajarás en esto en el día de reposo. Puedes trabajar, prepárate todos los días, trabaja todos los días. De hecho, si entras en el reposo del Señor, en el día de reposo, el templo te dará descanso durante la semana. El trabajar en el tabernáculo te dará descanso durante la semana. Nos conectamos con el cielo cuando asistimos entre semana al templo y participamos de todas esas sagradas y hermosas ordenanzas que el Señor tiene para nosotros. Hace unos días apenas estuvimos con Martica y con Liz visitando el Santo Templo aquí en la ciudad de Bogotá, Colombia. Qué experiencia maravillosa. Renovar nuestros convenios, recordar las cosas que el Señor hace por nosotros, encontrarnos como familia, pero además hacer ordenanzas por antepasados. Me parece una bendición y por eso comparto con ustedes estas imágenes, tal vez estas fotos, de cómo estuvimos en el templo. Y creo que ustedes pueden también sentir grandemente el reposo que se siente en el templo, pero aún más lo pueden sentir en la medida en que vivan el día de reposo. Ahora, siguiente a estos versículos, hay unos versículos que hablan de la ley de consagración y que nos invitan a nosotros a ser generosos a la hora de dar. Al pueblo de Israel se le invitó a dar muchas cosas, a dar una ofrenda para construir el tabernáculo del Señor. Muchas de esas ofrendas, hermanos, mucho de eso que el pueblo de Israel dio fueron cosas que trajeron de Egipto. Recuerden que los israelitas trajeron, tomaron y recibieron muchas cosas de los egipcios, que tal vez guardaban como reliquias o como cosas muy personales o muy familiares o como recuerdo. Pero el Señor ahora pidió que esas cosas que tenían un valor especial para ellos fueran dadas para la construcción de su tabernáculo. Y otra vez, leemos el versículo 4 y el 5. Pero quiero que hagamos particular énfasis en la última parte del versículo 4. Y lo vamos a resaltar nuevamente aquí en pizarra. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, Esto es lo que Jehová ha mandado. Si se dan cuenta cómo se repite aquí, Esto es lo que Jehová ha mandado, igual que en el versículo 1. En el versículo 1 nos decía, Estas son las cosas que Jehová ha mandado hacer. Resaltándonos la importancia de guardar el día de reposo. Y en el versículo 4 nos dice, Esto es lo que Jehová ha mandado. Y entonces, ¿qué es lo que ha mandado aquí? ¿Qué es lo que ha pedido al pueblo de Israel? ¿Y cómo podemos aplicar eso nosotros ahora a nuestra vida? Versículo 5. Tomad de entre vosotros una ofrenda para Jehová, Todo generoso de corazón la traerá a Jehová, Oro, plata y bronce. ¿Qué cosa maravillosa es esta? Con generosidad de corazón. Mis amados hermanos y hermanas, Así como dije que ellos habían traído muchas reliquias y muchas cosas de Egipto, Uno podría llegar a pensar que se merece una prosperidad terrenal Y una prosperidad material en esta tierra por su trabajo, por su esfuerzo. Pero el Señor nos pide que demos. Y demos en abundancia, así como le pidió al pueblo de Israel en este momento. Da todo, oro, plata, bronce y telas preciosas para la construcción del templo. El Señor nos pide que demos. ¿Estaremos nosotros dispuestos a dar cuando Él nos lo solicite? Me gustaría conocer sus comentarios en este momento de la clase. No importa si estás viendo la clase conmigo ahora, O si la vas a ver durante la semana, O aún si la vas a repasar. Piensa en esto. ¿Estarías dispuesto a darle al Señor lo que Él pida de ti? Pero más importante que todo esto es, ¿Cuánto le agrada tu ofrenda al Señor? ¿Y qué ofrenda estás dispuesto a darle al Señor o dispuesta? Piensa en eso. Y si puedes, también compártelo con nosotros. Ahora, cuando nosotros hablamos de que Dios nos pide, Pensemos en esto. ¿Qué nos pide Dios que coloquemos en su altar? Y cuando hablo de esto, Me imagino a Dios, Que es dueño de todas las cosas, Mirándonos y pensando, ¡Wow! ¿Me vas a dar esto? ¿O me vas a dar aquello? Era lo que yo quería. Y frotándose las manos. Mis amados hermanos y hermanas, Nuestro Padre Celestial Y nuestro Salvador Jesucristo Han hecho millones de creaciones Y mundos incontables con sus manos. ¿Por qué necesitarían ellos que nosotros les diéramos algo? La verdad, mis amados hermanos y hermanas, Dios no está mirando la ofrenda En el sentido de su cantidad O de su tamaño O de su belleza Porque todo eso que nosotros tenemos Ya es de Dios Y aquí podemos hacer una conexión importante Con el diezmo El diezmo es una ley terrenal Inicial Para vivir una ley de consagración Que es una ley celestial Nosotros al dar Una décima parte de todos Nuestros ingresos Lo que estamos haciendo Es devolviéndole al Señor Un 10% Del 100% Que Él Generosamente Nos ha dado Podríamos decir En este punto Y en este aspecto Mis amados hermanos y hermanas Que al Señor No le importa eso A Él le importa La disposición del corazón No el tamaño No la cantidad No la belleza de la ofrenda Sino la disposición del corazón Y cuando nosotros Nos desprendemos de lo material Nosotros Literalmente Le estamos diciendo al Señor Te entrego mi corazón Mi corazón no está apegado A cosas materiales A veces Mis amados hermanos y hermanas Nuestra comprensión del Evangelio Es tan pequeña Que pensamos Que las cosas del mundo Tienen un valor superior A las cosas celestiales Lo interesante aquí De todo esto Que sucedió con el pueblo de Israel Y también que puede suceder Con nosotros hoy día Es que a ellos Nadie les quitó Ellos lo dieron Generosamente Y lo dieron tan generosamente Que ya tuvieron que pedir No traigan más Le dijeron los artesanos A Moisés Dile al pueblo Que no traigan más Porque traen todos los días Más ofrendas Me parece increíble eso Y podemos conectar eso Con el capítulo 36 De Éxodo Justamente donde dice En el versículo 3 De Éxodo Al final del versículo Solo vamos a resaltar Esa parte De las escrituras Y ellos seguían Trayendo ofrendas Voluntarias Cada mañana Cada mañana Venían Y traían más Entonces Dice el versículo 5 Y hablaron a Moisés Diciendo El pueblo Trae mucho más De lo que es Menester Para la obra Que Jehová Ha mandado Que se haga Que maravillosa Sensación Esta Mis amados hermanos Que el Señor Literalmente A través de sus profetas Le diga a su pueblo No Den más Han sido Lo suficientemente Generosos No traigan más Tal vez Sería Hermoso Pensar En que el Señor Te dijera a ti Hermana Ya has dado suficiente O que el Señor Te dijera a ti Hermana Ya has dado suficiente Tu ofrenda Es generosa Es suficiente Para mí Eso sería una bendición Grandísima Una bendición Que a nosotros Nos podría Llenar De muchas bendiciones Significaría Tal vez Que nuestro corazón Se ha dispuesto Al Señor Porque cuando nosotros Hacemos Estas semejanzas De las dádivas Del tabernáculo Y nuestros diezmos Y ofrendas Podríamos decir Realmente Estoy dando Lo que el Señor Me pide O en las ofrendas Por lo menos De ayuno Que se nos han pedido Que seamos generosos Podríamos decir O el Señor Podría decir De nosotros O aún Nuestros líderes De pronto Podrían decirnos Hermano O hermana Ya no traigas más No des más Estás dando Generosamente Ya es suficiente A veces Trayéndolo A nuestros días Me quedo pensando Como en nuestros barrios O nuestras estacas A veces Hay déficit En el fondo Misional Y entonces ¿Cuántas veces Nosotros colaboramos Y damos Generosamente Para que nuestros jóvenes Estén en la misión O para que de pronto Algún joven Que ya ha participado Pueda cubrir Su parte Como misionero O para que uno Que vaya a salir Tenga lo suficiente Para estar en la misión En todas estas cosas Nosotros Podemos dar Ahora Tal vez esto Tiene que ver Con el ser Como Cristo Pero también Con el hacer Como Cristo mismo Haría Y me impacta Que en estos capítulos 36 y 37 En un estudio Personal Encontré Que hay más De 50 veces Las palabras Repetidas Hizo O hacer Lo que tiene que ver Con acción Me impacta Ver cómo se repite En uno y otro versículo Hicieron Haga Hizo 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 Llevándonos A nosotros A un simbolismo De lo importante Que para nuestro Padre Celestial Y para nuestro Salvador Son Las cosas De ser Como Él es De hacer Lo que Él nos manda Para En definitiva Llegar a ser Todo lo que Él es Me impactan Todas estas cosas Porque entonces Podríamos llegar A ver Esta conclusión Del ser El hacer Y el tener Pero que nosotros La podríamos Aplicar En nuestra iglesia En nuestras enseñanzas Con el ser Como Cristo es Hacer Lo que Él nos manda Y nuevamente El ser Todo lo que Él espera Que nosotros seamos Eso me impacta Ahora El Señor le manda A Betzalel Y a Joliat Que hagan Muchas cosas Muchas cosas Detalladas Muchas cosas Que tienen que ver Con su templo Con su tabernáculo Y ellos Las hacen Me gustaría Ahora en este momento Que nosotros Pudiéramos Ver Algunas semejanzas Entre el tabernáculo Del tiempo de Moisés Y los templos Modernos A los cuales Nosotros Podemos asistir Semanalmente Y en los cuales Podemos Obtener Ordenanzas De los cielos Pero también Que podamos ver Algunas diferencias Porque Si nosotros Vemos por lo menos Una gran diferencia Mis amados hermanos Y hermanas Es que El templo Hoy día Es un lugar De paz Un lugar De tranquilidad Vamos a los templos Y Podemos caminar Por sus alamedas Por sus jardines Podemos entrar A la casa Del Señor Y percibir Y sentir Esas bendiciones De la tranquilidad Y la calma No era así Con el tabernáculo De Moisés De hecho El tabernáculo Era el centro De atención De toda la comunidad De todo el pueblo De Israel Era un lugar Muy público Había muchísimos Sacrificios De hecho Podríamos decir Que era Un lugar Donde se mataban Animales Era como Un matadero Imagínense Dice En Éxodo Que eran como Más de 600 mil hombres Esto dice En el Éxodo Que llevaban Sacrificios Imagínense esto Mis amados hermanos Con 600 animales Muertos Sacrificados Su sangre derramada Su sangre quemada En el altar Todo esto Tenía un simbolismo Muchas diferencias Con nuestro templo actual Donde nosotros No hacemos Ninguna de estas cosas Y podríamos Nosotros mirar Ahora Algunas cosas Del tabernáculo Sin ir al detalle El tabernáculo Tenía una entrada Que podemos ver Aquí en estas Hermosas imágenes Al este Esa entrada Tiene mucho simbolismo Y mucha conexión Incluso Con el jardín Del Edén Recuerdan Que el Señor Nos enseñó Por medio de Moisés Que Adán y Eva Fueron expulsados Hacia el este Del jardín El arrepentimiento En cierto significado De su concepto En hebreo También se relaciona Con la palabra Regresar Si ellos salieron Del salvador Y del templo Si yo quiero volver A la presencia De Dios Debo ir al templo Debo entrar En el tabernáculo Eso era lo que ellos hacían Y es lo que nosotros Hacemos También en el tabernáculo Hay un altar De sacrificio Una fuente Un lugar santo Donde hay Un candelabro Que se conoce Como menorá Un altar De incienso Una mesa Con pan De la proposición Con doce panes Que representaban A las tribus De Israel Y el sacerdote Comía de ellas Y un lugar Santísimo Donde estaba El arca Del pacto Donde se guardaban Los convenios De Dios Con el pueblo Esto me parece Sumamente Interesante Mis amados hermanos Y hermanas Ahora podemos pensar Cómo todo esto Nos puede ayudar A nosotros En nuestra santificación Personal Porque Bien Hay una puerta Hay una fuente Hay un altar Hay una mesa Con pan Hay un candelabro Hay una mesa De incienso Cómo todo eso Nos puede ayudar Hay un lugar santísimo ¿Y qué tiene que ver Eso conmigo? Pues mis amados Hermanos y hermanas En esencia El tabernáculo Es una representación Del templo actual Tiene ciertos grados De gloria En los cuales Uno va ingresando Y va haciendo Convenios con Dios Y va santificando Su vida Esa santificación Como lo dije Hace un rato Viene de entregar El corazón A Dios Por eso En este momento Quiero nuevamente Recordarles Que al finalizar Esta clase Pueden participar Del Ben Sigue Me Express Con Liz Posada Y por eso Quiero invitarla En este momento A que nos explique Cómo el Señor Desea Que nosotros Lleguemos a santificarnos Como Él es Santo Liz Bienvenida A nuestra clase De Ben Sigue Me Con Tu Principio Express El día de hoy Analizar la historia De los Israelitas Y cómo es que esta historia Se compara A nuestras vidas Esta historia Tiene algo en particular Y es que es extensa Pero también es un poco Complicada de comprender Muy bien Y vamos a ver Cómo todo esto Se aplica En nuestras vidas Empezamos Empezamos con el hecho Sus convenios Sus convenios Y sus mandamientos Vamos por partes ¿Por qué significan La presencia de Dios? Bien Como lo dice el título El Señor desea Que nosotros Seamos santos Como Él Y también en ese momento Deseaba Que el pueblo de Israel Fuera santo Como Él era santo El tabernáculo Crearía En las mentes De los israelitas Un constante recuerdo Del que el Señor Está presente Y de que sus actos Deben ser mejor Para no llegar Al momento De hacer un sacrificio Para ser perdonados Cada día Debían esforzarse más Por cumplir entonces Los convenios Y los mandamientos Del Señor ¿Y cómo todo esto Se aplica en la actualidad? Bien Esto se aplica En los hermosos templos Que tenemos Aquí en la tierra Es interesante ver Cómo el Señor Nos recalca Que Él desea Que nosotros Seamos santos Así como Él es Y por esa razón Hoy en día No realizamos sacrificios En animales Ya que la expiación Cubrió todo eso Pero además El Señor Nos deja aquí Su casa Para que podamos Santificarnos Una y otra vez Son muchas las razones Por las cuales Debemos desear Ir al templo Este edificio Aún en su aspecto Exterior Parece dar una idea De sus fines De carácter Profundamente espiritual Dicho carácter espiritual Se hace mucho más patente Dentro de sus muros Sobre la puerta Que conduce Al interior del templo Se encuentra La inscripción Santidad al Señor Cuando se entra En cualquier templo Que se haya dedicado Se entra A la casa del Señor El objetivo del Señor No era solamente Sacar a Israel De Egipto El objetivo del Señor Iba mucho más allá Él sabía el camino Que los israelitas Deberían Seguir para ser santos Y cada una De las cosas Y acciones Que vemos Que el Señor Les manda Es para lograr Esto La santidad Ahora En la actualidad Nosotros Nos hallamos santos Y reconocemos La presencia del Señor Cuando entramos A uno de sus templos Cuando entonces Entramos a los templos Entendemos Que es la casa del Señor Pero además También entendemos Que el Señor No puede morar En templos impuros Y por ende Entonces empezamos A santificarnos más Porque entonces Deseamos ser dignos De entrar a la casa del Señor Y Él dice algo interesante En Éxodo 33 Y Él dijo Mi presencia irá contigo Y te daré descanso El propósito del Señor No era simplemente Sacar a Israel De Egipto Y ya Y que ellos vieran La fuerza que Él tenía Y la misericordia Que Él podía ofrecer No El propósito del Señor Era llevarlos Por un camino de santidad En donde día a día Ellos crecieran En esa santidad En esa fe En esa perseverancia En ese amor Por los convenios Y por los mandamientos Que Él les estaba dando A cada uno de ellos Y si ellos continuaban Por ese camino Y si tú y yo Continuamos por ese camino Entonces Mi presencia irá contigo Y te daré descanso El Señor Tiene un plan perfecto Para cada uno de nosotros Así como lo tenía Con el pueblo de Israel Piensa en una bendición Reciente Que el Señor Te haya dado Bien Pues esa no es La única bendición Que Él te dará Este no es El único cautiverio Del que el Señor Te sacará Ya que Él tiene Un plan perfecto Para cada uno de nosotros Y si colocamos De nuestra disposición Como el pueblo de Israel Al realizar este tabernáculo Entonces empezaremos A ver La santidad En nosotros Y empezaremos A saber Que un lugar santo No es simplemente La arquitectura O el espacio En el que estemos Sino que un lugar santo Somos nosotros mismos Con nuestros actos Pensamientos Palabras Y corazón Y muy bien Mis queridos hermanos Y hermanas Eso ha sido todo Por nuestro principio Express Espero que les haya gustado Y que hayamos aprendido Mucho más Acerca de esta historia Y cómo lo podemos Aplicar en nuestras vidas Los espero Después de esta hermosa clase En el Ven Sígueme Express Donde seguiremos hablando De este tema Y seguiremos viendo Qué otras cosas Podemos aplicar a nosotros Los espero allá Y espero allá también Sus comentarios Recuerden Mis queridos hermanos Y hermanas Que somos santos De los últimos días Y por ende Debemos comportarnos Como tal Debemos buscar Esa santidad Nadie dijo Que sería fácil Pero gracias a Jesucristo No es imposible Nos vemos la próxima Bye pa Bye hermanos Ahora quiero atar Todo esto Que hemos aprendido Acerca de la santificación Y de cómo podemos Ser santos Por medio de Nuestras ordenanzas En el templo Y por medio De entregar El corazón a Dios Demos un vistazo Más detallado Al templo del Señor Entonces Como les decía Tenemos En esta En esta imagen La puerta del Este Esta puerta Tenía un material De telas Hechas rojas Azules Para que Simbolizaran La sangre de Cristo Pero también El cielo La cercanía Al cielo Estas cortinas Que servían Como puerta Eran abiertas Por un sacerdote Ese sacerdote Representa Al Salvador Jesucristo Hay otros lugares En el tabernáculo Que también Tienen este mismo material La entrada Al lugar santo Y el velo Que separa El lugar santo Del lugar santísimo Son hechos Del mismo material Que interesante Mis amados hermanos Y hermanas Que la túnica Y las ropas Del sumo sacerdote Estaban hechas Del mismo material De los mismos colores De la misma delicadeza Y de la misma finura De estos materiales Estaba hecho El material Del sumo sacerdote Y es como si Viéramos aquí En este tabernáculo Es una representación De Jesucristo El Señor mismo Es la puerta De entrada A cada uno De estos lugares Al templo A la plaza principal Al lugar santo Y al mismo Lugar santísimo El Señor mismo Ha dicho de él Yo soy el camino La verdad Y la vida Así que Él abre Los espacios Para entrar En su santa casa Que interesante Después de esto Encontramos Entonces El altar Después de encontrar Esta particularidad Encontramos El altar Y en este altar Se hacían sacrificios Yo tal vez quiero Mostrar A grosso modo Cómo se hacían Las personas Traían Su animal Su corderito Su ofrenda Al sacerdote Lo interesante De todo esto Era que no era El sacerdote Quien hacía el sacrificio Al menos No en la mayoría De ofrendas Hay algunas ofrendas Que tal vez Vamos a ir estudiando En el transcurso En el transcurso De Ben Sigueme Y vamos a ver Que los sacerdotes Participaban Pero en esta Ofrenda De expiación De pagar un precio Por un pecado El sacerdote No sacrificaba Al animal La misma persona Colocaba su mano Sobre el animal Como en una señal De transmitir Mis pecados Mi carga A ese animalito Inocente Y entonces Tomaba Un cuchillo Una daga Y rasgaba La garganta De este animalito Su sangre Caía en un recipiente Y con esa sangre Se untaban Algunas partes Del altar Y el animalito Era sacrificado Era asado En el altar Que había En esta plaza principal Sobre esto El presidente Ballard Nos ha enseñado Algo poderosísimo En un discurso Que tiene Que se llama La ley del sacrificio Y me gustaría Leer algunos Apartes De este discurso Para compartir Con ustedes Y que nos aclare Mucho más El concepto De estos sacrificios Que se realizaban En estos tiempos Y de los sacrificios Que debemos realizar Nosotros hoy día El élder Ballard Dijo lo siguiente La ley de Moisés No es la misma cosa Que la ley del sacrificio Aunque se cumplió La ley de Moisés Los principios De la ley de sacrificio Continúan siendo Parte de la doctrina De la iglesia Pues el propósito Principal De esta ley Sigue siendo El probarnos Y el ayudarnos A venir a Cristo Después del sacrificio Supremo del salvador Se hicieron Dos ajustes En la práctica De esa ley El primero Es que la ordenanza De la santa cena Reemplazó A la del sacrificio Y el segundo Es que ese cambio Se centrara No en el animal De una persona Sino en la persona Misma En un sentido El sacrificio Cambió De la ofrenda Al oferente Mis amados hermanos Y hermanas Que cosa maravillosa Como vimos hace un momento Y como explicaba La persona colocaba Su mano Sobre el animal Pero ahora De acuerdo a lo que nos enseña El presidente Ballard Cambia Ya no el centro Es el animalito Ya no se necesita Ese símbolo Porque el símbolo mismo O la ofrenda máxima Ya fue hecha Por Jesucristo El sacrificio Espiatorio Infinito y eterno Fue hecho por nuestro Salvador La sangre ya se derramó Ahora La ofrenda No tiene que representar En sí a Jesucristo La ofrenda Es nosotros mismos Nuestro corazón Dándoselo a Él Como representación De que hacemos convenio Cambió De dar la ofrenda A nosotros Ser la ofrenda De manera personal Eso me encanta Y me encanta también Pues que hoy día No tengamos que participar De estas cosas Sino que al tomar La Santa Cena Nosotros Representamos Y hacemos un convenio De este gran sacrificio Del Salvador Jesucristo De hecho Si ustedes lo notan Con cuidado El pan en la Santa Cena No se corta Con un cuchillo Sino que se parte Se rasga Como se rasgó Como sufrió El cuerpo De nuestro Salvador Jesucristo Y el agua Hoy día No es sangre No es vino Sino que es agua Que representa La sangre Del Salvador Nosotros podríamos pensar Incluso Que lo importante No son El pan Y el agua Sino el cuerpo Mismo Y la sangre Y la sangre De nuestro Salvador Que limpia Nuestro cuerpo Que nos ayuda A sacrificarnos A nosotros mismos Y a ponernos Delante del altar Como la ofrenda Que ahora El Señor Reclama de nosotros Y todo esto Nosotros podemos Redondearlo Aún más Con las palabras Del élder Neil A. Maswell Que dicen lo siguiente Sobre estos asuntos El verdadero sacrificio personal No ha consistido Nunca En poner un animal Sobre el altar Sino en la disposición De poner En el altar El animal Que está dentro De nosotros Y dejar Que se consuma Que interesantes Son todas estas cosas Mis amados Hermanos Y hermanas Sacrificar el animal Que hay dentro De nosotros Sacarlo Para convertirnos En nuevas criaturas O sea Dejar de ser Hombres naturales Dejar nuestra parte Instintiva Y acercarnos A Cristo Con un deseo Sincero Diciéndole Aquí estoy Yo mismo Soy la ofrenda Esto me hace pensar En cómo tomaré La santa cena En este día En este día De reposo Con qué actitud La tomaré Qué ofrenda Le llevaré Al Señor Y cuando tome El pan Que representa Su cuerpo Y el agua Que representa Su sangre Qué ofrenda Estaré dispuesto A darle Cómo le diré Que limpie Mi ser Con qué disposición Me pondré Delante de él Eso me parece Sumamente interesante Ahora Pasemos del altar Porque todo esto Lo hablamos En el altar Pasemos a la fuente Que literalmente Representa El bautismo En la fuente El sacerdote Se lavaba Para entrar A oficiar En el lugar Santo Entonces nosotros También nos bautizamos Por medio de agua Para la remisión De nuestros pecados Si pudiéramos Ir atrás En la representación Del tabernáculo La misma puerta Del tabernáculo Representa La fe El altar Del sacrificio Representa El arrepentimiento Y entonces Viene El bautismo Que es representado Por la fuente Y por el agua Que hay en ella Y por el lavarse En ella Para poder después Entrar En un lugar Santo Donde está El candelabro El pan Y el incienso Que representan El espíritu De Dios ¿Se dan cuenta Cómo esto es un símbolo De la confirmación Y recibir El don Del espíritu Santo? Todas estas cosas Mis amados hermanos Y hermanas Son simbolismos De Cristo De las ordenanzas Actuales Y del templo En el que nosotros Podemos participar De ordenanzas Este tabernáculo También tenía Un lugar santo Donde estaba El candelabro O llamado menorá Que ilumina Que representa La luz de Cristo Y muchas otras cosas Que ahora no vamos A detallar Estaba la mesa Del pan De la proposición Que traía 12 hogazas Del pan Y el sacerdote Entraba allí Y comía De ese pan Ese pan Con 12 hogazas Creemos O podemos significar Que representan Las 12 tribus De Israel Las cuales Debían Ser un modelo De Cristo Y representar A todo el pueblo Y también estaba El altar Con el incienso Miren esta situación Particular En la mesa De incienso Había incienso Que es Un aroma delicioso Y dulce Que se obtiene Después de pasar Por el sacrificio Imagínense En el Salvador Pasando por un sacrificio Expiatorio Por todos nosotros Y después Recibiendo Estas deliciosas Aromas De incienso De mirra Y todas estas cosas Que están En el tabernáculo Recubiertas de oro ¿No es acaso Esto también Un símbolo Del mismo nacimiento De Jesucristo Cuando estos magos Le llevan Ofrendas De incienso Mirra Y oro Al rey de Israel Al recién nacido Rey A ese bebé A ese niño santo Que crece Y que nos limpia A todos nosotros Del pecado Así sucede Luego está El velo Del lugar santísimo Hecho del mismo material De la entrada Del lugar santo Y de la puerta Del tabernáculo Y en este lugar santísimo Está el arca del pacto Y está el propiciatorio Para que el sumo sacerdote Llegara hasta allí Qué interesante Mis amados hermanos Y hermanas Que en aquel tiempo El sacerdote O el sumo sacerdote Podía entrar Una sola vez Durante el año Aparte de Moisés Que era el profeta del Señor El sumo sacerdote Entraba una vez al año Hasta el arca del pacto Nosotros hoy día Podemos entrar En cualquier momento Ellos lo hacían Solo el día De la expiación El Yom Kippur Que se conoce Entre los judíos Nosotros podemos Entrar al templo Gracias a la misericordia Divina De nuestro Padre Celestial Expresada En la expiación De Jesucristo Que nos permite Entrar a su santa casa Y aún llegar Hasta el reino celestial Y hablando Del reino celestial El tabernáculo Tenía como estas Tres divisiones Su patio exterior El lugar santo El reino terrestre Y el lugar santísimo El reino celestial En eso Hay una gran semejanza Con nuestros templos Hoy en día Ahora quisiera Retomar un momento O por un momento Esto del día De la expiación En hebreos Se menciona En el capítulo 10 Algo que es Muy interesante Y como se dice Que ahora Necesitamos Nosotros mismos Ser la ofrenda Que damos Al Salvador Y hablando Del día de la expiación Y de todas Estas ordenanzas Quiero compartir Con ustedes Algo que se encuentra En el capítulo 10 De Hebreos En el versículo 18 al 24 El Señor nos habla De algo que es hermoso Dice el versículo 18 Pues donde hay remisión De estos No hay más ofrenda Por el pecado Así que hermanos Teniendo libertad Para entrar En el lugar santísimo Por la sangre De Jesucristo Por el camino Nuevo y vivo Que Él nos consagró A través del velo Esto es De su carne Y teniendo Un gran sacerdote Sobre la casa De Dios Acerquémonos Con corazón sincero En plena certidumbre De fe Purificados Los corazones De una mala Conciencia Y lavados Los cuerpos Con agua pura Mantengamos firme La profesión De nuestra fe Sin vacilar Porque fiel Es el que prometió Y consideremos Los unos A los otros Para motivarnos Al amor Y a las buenas obras Mis amados Hermanos Y hermanas El sacrificio Ya está hecho El sacrificio Ya se realizó Ahora que tenemos Nosotros que hacer Buscar ser santos Con denuedo Con fuerza Con valentía Con amor Con disposición Proponernos la meta De santificarnos Un poquito Cada día Acercarnos al Señor Y tomar Todos estos símbolos Todas estas representaciones Del sacrificio De Jesucristo Del templo Y traerlas Y traerlas A nuestras vidas Mi invitación Mis amados hermanos Y hermanas Es a que recordemos Que podemos hacer Muchas cosas Para santificarnos Piensen Esta semana En unión Con sus familias Tal vez en la noche De hogar O al leer Las escrituras O al simplemente Compartir Algunos alimentos En familia Piensen Que más cosas Podrían hacer De manera individual Y como familia Para acercarse Más al Señor Y ser Más santificados También piensen Esta semana Cómo puede el templo Ayudarles A lograr esta santificación Y si les es posible Planifiquen Una visita Al templo En familia Para que el Señor Vea a su disposición Y vayan Ustedes mismos Como una ofrenda Limpia Delante del Señor Para cenar con Él En su santa casa Mis amados hermanos Y hermanas Antes de terminar Esta clase Quiero recordarles Que al culminar Pueden ver El Ven, Sígueme, Express Con Liz Posada Les invito Van a aprender Muchas cosas Sobre el sacrificio Y el cómo ser humildes Delante del Señor Les amo muchísimo Sé que Jesucristo vive Que estas cosas Son verdaderas Que las escrituras Están llenas de símbolos De imágenes De formas Que nos traen nuevamente Al Salvador Que nos permiten Entrar en su presencia Que nos permiten Conocer más De sus templos Que nos permiten Acercarnos al Señor Y entrar en su descanso Testifico de todas Estas cosas En el nombre De Jesucristo Amén Recuerden Mis amados hermanos Que esta semana Y este día de reposo Aún hoy Si van a tomar La santa cena O la toman En algún momento Del día Recuerden Esto nos puede ayudar A ser un poquito Más semejantes A nuestro Salvador Jesucristo Chao, chao Más semejantes Más semejantes Más semejantes Más semejantes B炎 Wert